El ministro de Agroindustria de Mendoza, Marcelo Barck, se muestra totalmente consustanciado con el modelo económico de crecimiento con inclusión que propone el gobierno de la nación. Resalta que la situación mundial tiene un efecto mariposa que no puede desconocerse, sobre todo la que hoy vive Europa. No quiere hablar de economías regionales, sino de realidades provinciales. Destaca que los consumos internos y su crecimiento son fundamentales para apuntalar el plan. También pone de resalto el plan estratégico vitivinícola y reclama medidas similares para otros sectores, como el del aceite de oliva. También propone el ministro de Agroindustria una mirada sincera en el sector productivo. Y la primera pregunta también, uno que tiene que hacerse, que por eso decía a veces se invierte en las cargas, no es lo que la provincia está en condiciones edafoclimáticas para hacer de mejor manera, sino que a ver qué consume, por supuesto, nuestro mercado interno y qué consume el mundo. En las condiciones del mercado uno tiene que hacer lo que el mercado demanda. Entonces, digo, las miradas tienen que ver, por un lado, desde lo que es la oferta o la disponibilidad, digo, cuál es la capacidad de nuestro oasis real de crecimiento o de sostenimiento, digamos, de la superficie hoy cultivada de la provincia, que son aproximadamente 270.000 hectáreas. Entonces, desde esa pregunta, uno dice, ¿cuál es el modelo de producción, digamos, que hoy tenemos y cuál sería un modelo, si uno quiere, de una u otra manera, deseable en los próximos 20, 30 años? Marcelo Barck cree que hay que rediscutir los modelos productivos y de trabajo y de replantear, por ejemplo, la cosecha mecanizada ante la falta de disponibilidad de mano de obra y de costos. Insiste en el arraigo rural, la integración y la asociatividad propuesta de manera formal a través de distintos planes, como el del Banco Interamericano de Desarrollo. El titular de la cartera de Agroindustria afirma que no hay choques entre la política nacional y provincial y que por eso el gobernador Francisco Paco Pérez mantiene el liderazgo local y es acompañado por el Ejecutivo Nacional. Yo no creo que todo lo que nosotros estemos planteando, bajo ningún punto de vista, sea incompatible con lo que es el modelo que se propone desde el gobierno nacional. Yo creo que uno va pasando distintas etapas y me parece que a lo que nosotros estamos yendo, y esto fue el resultado, por ejemplo, de la reunión del sábado con los gobernadores, es cómo vamos trabajando en un conjunto de medidas, algunas serán de más corto plazo, otras de más largo plazo, estructurales que nos permitan recuperar competitividad. Barck también habla del mercado vitivinícola y de la situación de los vinos a granel. Dijo que es un mercado muy inestable y que 2012 fue un año muy interesante, pero que esto varía constantemente. Minimiza también, de alguna manera, la caída general de la exportación de los vinos embotellados, aunque reconoce que hay bodegas que se ven más perjudicadas que otras en este sentido. Insiste en que no hay que perder competitividad, ni tampoco la marca argentina en el exterior. También da una definición contundente sobre el modelo vitícola argentino y lo diferencia del que tienen otros países, como Chile o Australia. Yo descreo que nosotros vayamos hacia un modelo concentrado. Yo creo que hay un fenómeno en el cual vuelta a lo mismo, y estamos hablando en las distintas escalas, este tema de que los productores defiendan su producto es un fenómeno que también se tiene que dar. Es decir, hay muchas veces, y no es hablar, por supuesto, por favor, en el medio de nadie, que hay actitudes que a veces son cómodas. Bueno, como siempre, Tal fue el que vino y me compró la uva, entonces, digo, he sido proveedor de Tal durante tantos años, pero ahí tenemos un buen caso, digamos, no tenemos por ahí un mercado de uvas suficientemente desarrollado, y muchas veces estos productores no tienen forma de, les cuesta defender su producto y su precio, porque uno podría ir a una segunda pregunta, ¿qué razón hay objetiva y técnica para que se, digo, estamos hablando siempre porque ahí viene el otro tema, es un tema de café, ¿cuánto vale el precio a veces de la uva? Nosotros no defendemos un modelo de concentración, no creemos que el modelo de concentración sea el modelo que se aplique a la vitivinicultura argentina, ni por tradición, ni por historia, ni por cultura. Hay países que han seguido, insisto, con ese modelo, bueno, tienen características particulares, digamos, por las cuales han podido ser más o menos exitosos, no compartimos para nada que sea el modelo para la vitivinicultura argentina. Gracias. 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 Gracias.